máscaras internas hola a todos y bienvenidos adictos de la fotografía analógica muchas personas me habéis pedido que por favor haga un vídeo enseñando esta técnica de las máscaras internas cómo funciona cómo se puede hacer en casa un poco también los secretos no de esta técnica debo decir que realmente a día de hoy yo sigo utilizando esta técnica porque siento que no la controla al cien por cien pero sí que es verdad que puedo hacer un vídeo para enseñaros cómo hacerlo en casa la técnica es muy sencilla la teoría consiste en cogemos una máscara que hemos hecho nosotros a mano y hacemos esa misma máscara pero invertida de esta manera lo que tenemos que hacer es disparar el carrete con una máscara y cuando terminamos ese carrete volverlo a disparar otra vez encima hacer como dobles exposiciones y utilizar la otra máscara de esta manera hacemos un carrete con una máscara y volvemos a utilizar ese carrete con la misma máscara pero inversa antes de meterme a fondo explicando esta técnica quiero hablar sobre lo que se puede conseguir yo creo que es muy interesante este tipo de composiciones porque al final lo que estamos haciendo es poder encuadrar dentro de otro encuadre lo que sería por ejemplo una composición de tipo marco dentro de marco está muy bien porque podemos jugar nosotros con las formas que queramos podemos generar tanto formas geométricas formas más abstractas y al final lo que vamos a conseguir es focalizar la atención de quien vea nuestras fotos a donde nosotros queramos porque tenemos unas formas que hemos generado nosotros y lo que pasará ahí es que se focalizará la atención de jugar con este tipo de composiciones con las máscaras internas por ejemplo lo que estamos ayudando también al lector de la imagen es a que se olvide de que hay una cámara detrás porque se ha metido de lleno en la imagen también podemos aislar elementos ponerlos totalmente en el centro o podemos por ejemplo jugar con antítesis de hacer una fotografía con la máscara exterior de algo yo que sé por ejemplo imaginaros el cielo y luego la máscara interna que se expondría la parte interna de algo totalmente contrario por ejemplo la tierra entonces ir jugando con esas contraposiciones para poder hacer la técnica básicamente necesitamos tijeras necesitamos cartulina negra o también podemos utilizar los rollos de 120 porque el papel es opaco y así también estamos reciclando y bueno luego cinta adhesiva un carrete obviamente una cámara yo suelo preferir una cámara reflex porque así podemos luego poner el modo bull y cuadrar lo que serían los frames para poner la máscara dentro de la cámara es muy sencillo abrimos la tapa trasera ponemos la máscara justo donde iría la exposición es decir donde se va a abrir la cortina y se va a exponer el área ponemos ahí la máscara la cogemos con celo ya luego ponemos el carrete y lo importante en este paso es marcar realmente dónde empieza a exponerse la película con esa máscara para ello lo que utilizo es por ejemplo un punto de luz el teléfono móvil pongo la cámara en modo bull y así puedo ver exactamente dónde se expone y a lo marco con permanente esta parte es la más difícil y en ocasiones no se nos va a cuadrar pero bueno yo creo que aquí es mucho ensayo error ir probando no frustrarnos y seguir 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 una vez tengamos la película puesta la máscara puesta todo correcto la iso y todo tenemos que apuntarnos con una cinta aislante en la cámara qué tipo de máscara tenemos si estamos exponiendo la parte de dentro la parte de fuera para de esta manera nosotros tener el control y a la hora de hacer fotos tener en cuenta lo que va a salir porque no es lo mismo que salga únicamente el centro que que salga lo que sería todo el contorno podemos pensar un tipo de foto u otra al ser máscaras internas es totalmente distinto de si por ejemplo utilizásemos filtros externos como puede ser por ejemplo el filtro splitzer que tapa mitad de la imagen y mitad no es distinto porque nosotros podemos jugar con cualquier apertura de la cámara no tenemos por qué tener una apertura súper cerrada ya que la máscara al ser interna no se ve afectada por la apertura del objetivo está justo entre lo que sería la cortina obturador y la película y bueno máscaras tengo de muchos tipos me he hecho pues todo lo que me ha venido a la cabeza aún tengo algunas que quiero hacer y algunas formas y para hacerme muchas máscaras he utilizado también papel de acetato aunque realmente podemos hacernos las máscaras con cartulina negra o a mí me gusta mucho utilizar lo que sería lo tengo aquí el sobrante de la película de 120 que es lo que evita que se exponga a la película a mí esto me parece súper bien porque es más fino que una cartulina negra es algo reciclado lo que está genial y además que es muy fácil de cortar y de trabajar con ello las formas de las máscaras son infinitas es cualquier cosa que se nos ocurra lo único que tenemos que hacer es coger una forma y también luego recortar el negativo a esa forma es decir la forma inversa porque como he dicho tenemos que exponer la película con una máscara y luego con la inversa de esta manera expondremos en este caso lo contrario a lo negro vamos a exponer todo lo que sería transparente lo opaco se va a quedar negro y la segunda vez estamos aprovechando esa parte negra para exponer no en cuanto a técnica es muy sencillo esto de las máscaras internas porque estamos exponiendo el carrete dos veces pero sobre lo que sería una superficie negra entonces no tenemos que variar nada la exposición si por ejemplo tenemos un carrete de ISO 400 lo disparamos a ISO 400 la primera vez y la segunda vez lo volvemos a disparar a ISO 400 de esta manera nos van a quedar las dos fotografías con la misma exposición podemos utilizar esta técnica de dos maneras distintas yo llevo utilizando desde el 2018 y como he dicho todavía sigo probando para pulirla podemos utilizarla o bien de manera aleatoria es decir que el azar sea el que junte esos dos elementos cuando disparemos primero la película y luego la disparemos por segunda vez que sea el azar que no sepamos lo que va a haber en una foto y en otra y que ya el hacerlo una o podemos nosotros apuntarlo en una libreta de decir vale he hecho 36 fotografías y las he hecho sobre esto entonces ese carrete ya sabes la segunda vez que lo vayas a exponer para utilizar con la máscara inversa que habías utilizado al principio ya poder hacer fotografías pensadas yo prefiero al azar porque creo que el azar es aún más mágico y cuando sale una buena foto esa foto tiene aún más valor y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.